y les habíamos dicho que íbamos a charlar un poquito del tema de la seguridad, aunque en realidad cuando hablamos de este tema en general decimos inseguridad, porque ya nos acostumbramos a la parte negativa del tema. Y Jorge Luis Vidal es un experto en seguridad y hombre de consulta para nosotros. Hola Jorge, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buen día, gracias por llamar. Bueno, te vemos y te escuchamos, para los que nos siguen en las redes sociales, o en la página web, también lo tenemos allí a Jorge con imagen. Bueno, varios temas que se han juntado en estos días. La última vez que conversamos hablábamos del caso Berni, por sus actitudes, su polémica con la Ministra de Seguridad de la Nación, aquel día que se plantó ahí en la autopista Richeri. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo lo ves? A ver, la inseguridad hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires no es una sensación. La gente lo siente realmente, siente que está insegura realmente, como se puede decir. Ante los hechos que se dan día a día, y ante quizás la falta de respuesta total por parte de la policía, la gente está mal. Tampoco ayudan las declaraciones del ministro, que en estas últimas semanas hizo declaraciones como diciendo que, bueno, que hasta acá es lo que puede hacer, que no tiene forma de ir más adelante, que no tiene los medios, que no tiene la cantidad de policías que necesita. Entonces la gente se encuentra, digamos de alguna manera, siente que está desprotegida. Y esas declaraciones del ministro, que no son de las mejores, hacen que la gente piense de alguna manera en brindarse seguridad propia. Es decir, entre eso decía armarse. Creo que hasta creció la compra de perros de guardia para las casas, ¿no es cierto? Es decir, la gente no sabe qué hacer, no encuentra un dirigente, como en este caso tendría que ser el ministro de Seguridad, diciéndole, bueno, estamos haciendo esto, podemos hacer esto, vamos en este camino, estamos atacando las cosas de tal o cual manera, pero no lo encuentra. Y no lo encuentra evidentemente porque el ministro no tiene las respuestas adecuadas. Yo le puedo dar al ministro la derecha, como se dice en la jerga, de que él no tiene todos los elementos, pero tampoco ha hecho mucho para decirle a la sociedad qué es lo que va a realmente hacer. Y esto no es de hoy, es de años atrás que en la provincia de Buenos Aires se ha hecho mucha política con la seguridad sin realmente llevar a cabo políticas de seguridad. Es una cosa muy distinta. Cuando la seguridad se acomoda a la política, termina pasando lo que está pasando hoy. Cada ministro que estuvo en el área se fue pasando la pelota y cada uno entregó una policía y una seguridad peor que la anterior. Está bien. Y tal vez sea esta, no digo sobreactuación, pero tal vez todo esto que el ministro trata de manifestarle a la sociedad tenga que ver con su pelea interna con la ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Sí, quedó a las claras de que mantiene un enfrentamiento con la ministra, haciendo notar que quizás que la ministra no sabe de Seguridad, cuando en realidad lo que yo creo, por otro lado, es que es Bernie el que no tiene todos los conocimientos de seguridad. Yo cuando digo esto me dicen, ¿pero por qué? Si es militar. Ser militar no le suma para ser seguridad pública. Tiene una cosa totalmente distinta. Y aparte, no es militar en sí, es médico con jerarquía militar. Es muy feo esa política, esa pelea, que realmente no suma nada, no suma a nadie. Porque tenemos una ministra que tiene la responsabilidad de la seguridad a nivel nacional y tenemos un ministro que tiene la responsabilidad de la seguridad del primer Estado argentino con 15, 16 millones de habitantes. Es muy difícil, o sea, es raro ver este tipo de peleas que se hagan públicamente. Puede haber desavenencias y de hecho las hay. Yo he participado de gabinetes de distintos gobiernos y de distintos países. Por lo cual sí lo que es discutir diferentes conceptos y visiones de la seguridad. Pero no así, en forma tan abierta. Esto es como que quiere dañarse, se quieren dañar, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y sin embargo, bueno, tal vez por el error este de creer que por ser militar es bueno, creció la imagen de Bernie, viste, que hubo algunas encuestas que revelaron que está en carrera de algo, no sé, por lo menos en imagen, ¿no? Sí, en realidad yo creo que lo que ha hecho fue justamente usar el Ministerio de Seguridad como una plataforma de lanzamiento para algún cargo político. Y es más, cuando yo vi el último spot publicitario, en el cual se lo nombra como Super Bernie, por decirlo de alguna manera, yo dije, evidentemente, aquí está, ¿no es cierto?, la punta de lanzamiento. Y yo creo que sí, creo que ha hecho eso. Realmente todas las apariciones mediáticas que ha tenido no sumaron a la seguridad. Porque a mí me hubiese gustado tener un ministro que dijera, bueno, me reuní con el ministro saliente de seguridad, me explicó todo lo que teníamos, todo lo que faltaba, los objetivos que se lograron, los que no se lograron, cuáles son las zonas calientes, cuáles no, cómo se atacó la droga en estos cuatro años de gestión anterior, pero eso no existió. Bueno, entonces, como digo yo, y lo he dicho y lo he escrito, se pasaron la seguridad de la provincia como si fuese el libro de guardia de dos vigiladores privados de un consorcio. Es decir, ni siquiera se reunieron para decirse qué es lo que tenía uno y a qué se había llegado, ni qué es lo que le quedaba por hacer al que ingresaba. Entonces, me hubiese gustado que el ministro nos dijera, mi plan integral de seguridad y convivencia ciudadana para la provincia de Buenos Aires en estos cuatro años es tal, mi meta es tal, los objetivos son estos, la policía va a actuar de esta manera, quiero encuadrar a la policía profesionalmente de esta otra manera. Pero no lo dijo, es decir, lo único que hizo fue apariciones mediáticas, hablando inclusive, a ver, de todo, de cosas que no tenían que ver con la seguridad. En algún momento me pareció que era el ministro de Salud de la provincia y haciendo actividades, apariciones histriónicas, ¿no es cierto?, de alguna manera que, vuelvo a repetir, no ayudan. Yo hubiese, de alguna manera, como yo soy un ferviente creyente de que a la policía en la provincia de Buenos Aires específicamente hay que acercarla a la sociedad, yo hubiese empoderado un líder policial, ¿no es cierto?, para ponerlo delante de la sociedad y decirle, junto con el jefe de la policía, vamos a hacer tal cosa. Si yo hoy le pregunto a cualquier persona, dígame quién es el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, quizás me dicen Bernie, y en realidad no es Bernie, Bernie es un ministro. Si nadie sabe quién es el jefe de la policía de 95.000 efectivos. Creo que se comió el personaje Bernie, se comió todo, y bueno, hoy estamos como estamos, no hay respuesta más que algunas apariciones en medio de televisión, ¿no? Estamos charlando con Jorge Luis Vidal y la última inquietud que tenía es sobre la propuesta que Sergio Massa estuvo haciendo respecto de generar una fuerza AMBA de seguridad. en esto de, así como está el tema del combate contra el coronavirus, que parece ser un bloque que no se puede romper entre Kicillof, Larreta y el presidente Alberto Fernández, hacer algo parecido en materia de seguridad. Lo cual, no sé, a mí como hombre de la capital federal me da cosita, ¿no? ¿Está mal eso que siento o lo debo sentir así? No, no, es decir, yo como profesional de la seguridad y habiendo visto distintos sistemas de seguridad pública de distintos países, y es más, estoy trabajando justamente en uno que es en Medellín, te diría que esto no es ni siquiera necesario. Es decir, vos fijate que la propuesta profesional ni siquiera sale, perdón, la propuesta que no es profesional ni siquiera sale del Ministerio de Seguridad de la Nación, ni mucho menos del Ministerio de Seguridad de la provincia, ni mucho menos del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, es una propuesta política, digamos, como para encapsular de alguna manera una interna política. Realmente no tiene mayor sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Ahí voy a los fundamentos profesionales. En el Ministerio de Seguridad de la Nación existe un consejo, existe una parte que es dedicada a la coordinación de fuerzas policiales de la Argentina. Con eso bastaría. Pero no solamente eso, hay un Consejo Federal de Ministros de Seguridad que se reúne, antes presencialmente, ahora virtualmente, cada dos o tres meses, por lo cual también bastaría. Pero ¿sabés cuál es la gran ausencia que hay, falencia que tiene, por un lado, el Ministerio de la Provincia? Es que no tiene Secretario de Seguridad. Porque si no, entre el Secretario de Seguridad de Nación y el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, coordinarían nosotros las distintas actividades de las policías ahí en el AMBA. Pero no hay. Verdi decidió ser él solo y como él solo está en desacuerdo con las políticas de seguridad de la ministra, no hay. Entonces, por un lado, Massa aprovecha ese faltante y políticamente dice vamos a hacer una agencia de seguridad del AMBA. No es necesario realmente. Pero, vuelvo a repetir, al Ministerio de Seguridad de la Provincia le falta un secretario y un subsecretario de seguridad, que son los que coordinan operativamente todas las políticas de seguridad que el Ministerio tendría que haber dado a conocer y que tiene que llevar a cabo. Perfecto. Clarísimo. Jorge, un abrazo y la seguimos en otro momento. Carlos, a tus órdenes como siempre. Abrazo. Chao, que siga muy bien. Chao, chao. Jorge Luis Vidal, con él estuvimos conversando, experto en seguridad pública sobre todos estos temas de actualidad vinculados a la seguridad de los argentinos. Gracias. Gracias.